Lentamente, quiero contigo, ser un amigo del corazón Para la suerte, yo quiero verte, y con lo sé que Lentamente, quiero contigo, ser un amigo del corazón Dejate esa vida para vivir la tuya Quiero que te quieras, que tú solo lo digas Tienes que saber, quiero por eso que fluya Valoré la cruz, déjalo si no suma, sumaré Que no te quiere ver, déjame que como sea Que daría lo que sea por ti Y cuando todo le sabe, que solo puede ser Que solamente no te quiere ver, y no te quiere ver bien No sé si fue la distancia, o te busco por su imprencia O si no sabe lo que hace el amor, lo que nadie le enseñó No sé si fue la distancia, o te busco por su imprencia